¡Hola conejitos! Seguro que estás aquí para ver un vídeo mío, pero quería comentarte una cosa. ¿Sabes que no te llegan notificaciones al teléfono? Porque YouTube va bastante mal, ¿verdad? Bueno, eso se puede arreglar. Simplemente haz clic en la campanita que tienes al lado del botón de suscribirse, activas las notificaciones del canal y así te darás cuenta de cuando subo un vídeo o cuando hago un directo. Le das a guardar y listo. Podrás disfrutar de todo el contenido justo cuando yo lo suba. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¿Cuántas veces llegan tarde a una importante reunión solo para darse cuenta de que no llevan maquillaje? Es la pesadilla de toda mujer. Es por eso que inventé esta pistola automática maquilladora. Es para la mujer que solo dispone de fracciones de segundo para estar lista. ¡Cierra los ojos, Mar! ¡Bumba! 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 Hola conejitas, se ven y aris. Bienvenidos a mi canal. Soy Flieta. Más que estamos en un nuevo capítulo de The Witch House o más yo no le para RPG Maker. En el capítulo anterior entramos en la zona del árbol que habla, las flores y todo lo demás Y es el último puzzle, si mal no recuerdo, a resolver del juego antes del final Ya hemos resuelto el tema del veneno Tenemos que continuar, ya creo que aquí es el final, final, final Así que nada, ¿Estáis preparados? Porque esto está muy interesante Vendas y antisépticos, etiqueta que pone cremas, quemaduras de piel, bla 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 Cabeza, demasiado borrosas Migrañas Medicina para no sé qué cosa Polirios Creo que era eso Hay un reloj en lo más alto de la pared Hay un frasquito en el interior del armario Frasquito Pastillas para el suicidio What the fuck Es un frasco con una medicina que extermina las rosas de la bruja Huele muy bien Uy, es tu madre Dios Uff No me esperaba eso, ¿vale? O sea, hay cosas que no me esperaba, de verdad Garganta, bla 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 Vidriera rota Cabeza de muñeca en el suelo What the fuck ¿Pero por qué? O sea ¿Por qué estás brindando? ¿Por qué estás brindando? ¿Por qué estás brindando? ¿Vamos? Ah, vale Otra vez me he volvido a asustar Garganta Vale, vamos a guardar Vale Y ahora Vale, esto es lo de los colirios, ¿no? Son ojos, así que Corre What the fuck Lol Lol, el gato Un poco de pelaje de gato en el suelo What? What? Bueno, pues me largo de aquí Ay, se quitó esto Un viejo armario cubierto de polvo No hay nada dentro de él Una muñeca sin cabeza Vale Ah, qué asco, tío Ah, muere Muere No mereces vivir No It's okay Okay, okay ¿No me hablas? Vacía Alguien se la bebió What the fuck Se ha cubierto de rojo What? Se comió las No, no, no Se comió las flores Qué gracia A ver qué ha pasado por aquí No, ni pienso entrar Vale Combinamos Y creo que tengo que dejarlo ahí Colocarla Oh, ahí hay algo Espérate ¿Vamos a guardar? Ah, una cosa A efectos prácticos Da igual si al final logras escapar de aquí O si la casa te devora Pero por lo que a mí respecta La verdad es que prefiero que puedas escapar con éxito Así que no mueras Ok Gracias Yo ese diálogo no lo recuerdo, la verdad Hay un agujero Saltamos Sí Creo que es el final, chicos Creo que es el final del juego de The Witch House ¿Hay sangre? O sea, hola Ven a mi habitación Vale Vale Tengo que estar súper atenta Porque Eh, what Ah Ah Ah, Dios mío Voy a tener que salir pitando Lo sé Lo estoy viendo venir Completo de hermosos vestidos Hermosos vestidos Lazos y accesorios Perchero No hay nada colgado What Vaso caído en el suelo Cama ensangrentada Silla caída en el suelo No hay nada, no hay nada Todavía estoy a tiempo de irme, vamos Se ha rido la bruja Esta enfermedad me matará Así que Decidí coger su cuerpo Decidí seguir viviendo con su cuerpo Está bien, ¿verdad? Porque éramos amigas Ella me entregó su cuerpo Porque éramos amigas Así que ¿Podemos seguir jugando lo que queda de día? ¿Qué me dices? Viola Sí El salpitando de aquí Salpitando de aquí Corre por tu vida What the fuck? What the fuck? What the fuck? No Casi, tío Salpitando Tengo que cogerlo Tengo que cogerlo Tengo que cogerlo Me da igual que me pegue Si, total Hija tu madre Corre, corre, corre Por tu vida No, no es ahí ¿Qué me dices? ¿No es ahí el cuchillo? Yo sé que hay un cuchillo Hija de la madre Cómo corre Quiero esas sillas de vuestra madre Hijo de perra Yo sé que está por ahí Yo sé que está por ahí ¿Dónde está? Siguiente intento De flieta, maco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que tengo que bajar Por el otro lado Mierda Por ahí tampoco Tiene que ser la de la izquierda ¡Ahhh! Go Go, 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 go 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 Go, go, go ¡Te digo que go! ¡Te digo que go! Pues a tomar por eso con el cuchillo ¿Qué largo de aquí? Pues no, vuelvo a entrar Vale Adiós, papayito Cogerlo Una carta Me da igual lo que diga Bueno, no Para Viola Perdón por haberte gritado así ayer Se dice que en lo más profundo del bosque vive una bruja que busca niños perdidos en él Solo me preocupa el hecho de que la casa de tu amiga está en las proximidades del bosque Esa amiga tuya se llamaba Ellen, ¿verdad? Si te soy sincero No pone nada más Rosas gigantescas Usamos el fresquito, ¿no? Efectivamente Y ya podemos salir So, go Me largo de aquí Salpitando What? Viola ¿Qué ocurre, Viola? ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Uf, menos mal Como estabas tardando tanto en volver a casa he ido a buscarte al bosque En cualquier caso me alegro de que estés bien En breve va a llover así que volvamos rápido a casa ¿Qué pasa? V� Denis Mirala Padre Porrecita ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡Ah! ¡ technician! Viola ¡Atras! tumba tumba en toda la cabeza se desintegra y está muerto y no la mata oh, hija mía, contenido violento no lo veas, no apto para niños ya está ya está, creo efectivamente y así conejitos conseguimos el primer final del juego viola mirando hacia atrás una gran aventura, ha sobrevivido amiga mía vamos, vete, vete, vete bastante, bastante guay, hemos conseguido este final me mola, vamos a intentar conseguir el siguiente final no sé si podremos conseguirlo pero vamos a dejar que pasen los créditos porque la verdad es que es un juego maravilloso o sea, este juego es que vale la pena jugarlo vale la pena verlo constantemente es genial, es que es genial está genial, es muy bien hecho o sea, fijaos de lo bien que está hecho lo que me gusta, el hecho de que ya lo he jugado y aún así hay cosas que me han dado miedo por ejemplo, eso de la cabeza de la muñeca me... me ha... me ha matado eso Fumi, el autor que te has fumado tío para hacerte esto esta broma esta el gato el gato el gato el gato que no sé dónde está el... dichoso... ¡ah! ¡cuadre! está por aquí ¡ah! ¡mierda! ¡me pilló! no sé si... ¿estará igual arriba? porque me hace como ir arriba, ¿no? ¿será que tengo que ir arriba? ¿me fastidiese que tengo que ir arriba? ¡ah! 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 ¡mierda! ¿en serio? tengo que ir por abajo, no me fastidies ¡hija mía! ¡estás bien amargada! ¡ah! no sé ¡ah! falla de perseguirme tía malévola asquerosa te odio ¡corre! 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 ¡tienes la última oportunidad! ¡corre! 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 ¡el final del final! ¡ah! lo conseguí chaval lo he conseguido ¡corre! conseguimos la carta y ahora inventario tenemos un cuchillo pequeño vale vertemos el contenido y escapamos y desbloqueamos el segundo final del juego este es que es demasiado bueno no hay que dejarlo pasar o sea que hay que sacar el final sí o sí ¡pum! ¿qué? ¿me persigues? desgracía ¿cómo puedes correr tanto si no tienes piernas? ¡coge! ¡ah! 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 ¿es que no vas a parar de seguirme? a ese cuerpo no le queda mucho tiempo what? ah! ¡ah! 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 mmm! ¿devolvértelo? jamás este cuerpo no me produce ningún dolor En primer lugar, tú misma me lo entregaste, así que ¿por qué debería devolvértelo? ¿Verdad? Viola Qué asquerosa, la bruja es ella Te daba tanta lástima, yo que ni de la cama podía moverme Así que gracias a mi magia, pudimos intercambiar nuestros cuerpos ¿Solo por un día? No recuerdo haberlo prometido Qué asquerosa Sin embargo, debo admitir que me has sorprendido cuando me atrapaste con mi poder, pero no te has olvidado de nada Después de todo, era mi propia casa, no podías matarme tan fácilmente Mi propia casa me guiaba todo este tiempo, capaz de aquí solo crecer a cuestión de tiempo Jurecita, mírale el ojito ¿Pero todavía no has muerto? Tu obstinación me deja perpleja No, no lo había pensado, ¿te preocupa el hecho de que pueda matar a tu padre? Ah, ya sé, Viola y su padre, una familia compuesta de dos personas Según los recuerdos almacenados de tu cuerpo, él se dedica a la caza, ¿cierto? Es un nombre bastante bueno, incluso he escrito una carta expresamente para ti, sin duda un buen padre ¿Te preocupa qué será de todo esto una vez hayas desaparecido? No tienes por qué preocuparte, por parte de Viola le daré todo su amor Y por parte de Viola, recibiré todo su amor Así que, Viola ¿Qué ha ocurrido Viola? ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No te acerques, monstruo! Ya está, viene quitada Qué fuerte, no morí a manos de la bruja, sino del padre Qué horror Qué desgraciado, chaval Y ya está El verdadero final del juego Es buenísimo, o sea, es sencillamente bueno Demasiado bueno Esto sí que es un horror RPG Maker como debe ser, leñe Me encanta Pues nada, chicos, lo vamos a dejar aquí Ha estado genial Ay, mira, gatito Ha estado genial, pero bueno Al final Es terrible, o sea, es terriblemente bueno Vamos a dejarlo aquí Me ha costado bastante conseguir el dichoso cuchillo El siguiente juego que jugaremos en su lugar los martes y los jueves Tenéis el horario de todos los nuevos juegos que nos acompañarán en este nuevo principio de año De 2017 Será The Grey Garden Del mismo creador que hizo Mogeco Castle Así que espero que os guste Yo sé no lo he jugado, no tengo ni idea Y tengo bastante curiosidad Muchas gracias por ver este capítulo Por ver esta serie conmigo Espero que os haya gustado No olvidéis dejar un like si queréis Más horror RPG Maker Y nos vemos hasta la próxima Chau! 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 ¡Suscríbete!